Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a otro de los conjuntos que me habéis pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo en el canal. La verdad es que no encontraba ningún vídeo que pueda servirme, porque los de Bebo no me sirven, que me pudiera servir para reaccionar y para verlos en directo y bien. Y un suscriptor me mandó este vídeo y la verdad es que creo que se ven bastante bien y sobre todo se le escucha bastante bien. Conjunto Primavera con El Triste, ¿de acuerdo? Y con Tony Meléndez. Así que sabéis que cuando introduzco un conjunto solista cantante en el canal, me gusta leer un poquito más sobre ellos, ¿no? Así que vamos a investigar un poquito sobre el Conjunto Primavera y ahora, ahora mismo vengo. Conjunto Primavera es una agrupación de música regional mexicana especializada en el estilo norteño sax y originaria de Ojinaga, Chihuahua. En las décadas de 1990 y 2000 se convirtió en el grupo más popular e influyente del género. El nombre de Conjunto Primavera se le atribuye al saxofonista de la agrupación Juan Domínguez y fue formado en el primer día de la primavera de 1978 por Ignacio Nacho Galindo Soltero. Se mantuvieron como un grupo local algunos años, pero a inicios del 1980 firmaron con la discografía independiente Joel Récord en San Antonio, Texas. Fue ahí en donde Conjunto Primavera grabaría su primer disco, el cual contenía algunos covers. Sin embargo, destacaron algunos temas de la auditoría de Nacho Galindo. Aún así, el grupo era todavía lejos de ser popular. A mediados de los 80, Conjunto Primavera empezaría a grabar baladas románticas con saxofón y teclado electrónico, un estilo con el cual el grupo norteño sería conocido en los siguientes años. Otro cambio importante tuvo lugar en 1988, cuando el cantante principal, Nacho Galindo anunció que dejaría el grupo para convertirse en un artista cristiano, lo cual ocurre el 19 de marzo de 1989. A los pocos días, el 25 de marzo, Tony Meléndez toma la posición a la edad de 18 años e inicia para que el grupo tome una nueva dirección. Para promover su éxito, Conjunto Primavera firmó un contrato nuevo con AFG, Signal Récord, en 1993 y grabó su primer éxito importante. Bajo el mando del compositor y productor Reggio Montano, Mario Alberto Sánchez, transformándolo al estilo a la balada norteña. Poco tiempo después, AFG fue comprada por la empresa mexicana Fonovisa. Desde su primera grabación con Fonovisa, en 1996, el grupo ha lanzado varios álbumes exitosos. Entre otros logros, se destaca el impresionante récord obtenido con su álbum Un necesito decirte, lanzado en 1998. En el 2000, su siguiente producción de estudio fue Morir de amor, la cual colocó 1.250.000 copias. Asimismo, fue premiado con un disco de oro ría por más de 500.000 unidades vendidas. De su último, Ansia de amar, en el 2001. Tal como ha sucedido con producciones como Perdóname mi amor en el 2002, entre otras, en total han vendido alrededor de 10 millones de copias. Es la única agrupación mexicana que tiene el récord en las listas de popularidad de la revista Bilboa. De 56 semanas consecutivas apareciendo en los primeros lugares, 37 de ellos en el primer lugar. Es el único artista mexicano que ha colocado 18 canciones diferentes en el primer lugar del regional mexicano. Asimismo, en el mismo apartado cuentan con cinco álbumes, número uno en esa revista, y han sido nominados para muchos premios Grammy Latino. En el 2008, el grupo recibió el premio Bilboa a la trayectoria de la música latina, en el 2014. En la quince entrega de los premios Grammy Latino, ganaron el Grammy Latino al Mejor Norteño por su álbum Amor, Amor. Si entramos en el apartado de discografía, estudio, álbumes en vivo y sencillo, tienen desde 1980 hasta el 2019. Y compilaciones tienen del 2000 hasta el 2015, entre un montón de años y un montón de discos. O sea, tienen una trayectoria impresionante. Bueno, pues sabemos un poquito más ya del Conjunto Primavera. La verdad es que yo tengo en el canal una reacción de Tony Meléndez, que la verdad es que cuando lo escuché la primera vez me dejó impresionada. Era como que muy informal, porque era un programa de televisión y salía solo. Pero bueno, vamos a escucharlo con Conjunto Primavera, porque va a ser la primera vez en el canal que tengamos a Conjunto Primavera, así que vamos a escucharlo con Conjunto Primavera. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con Conjunto Primavera, El Triste y con Tony Meléndez, por supuesto que sí. Vamos allá. Antes de seguir, se me olvidaba comentaros que por problemas de copyright tenemos que ir parando el vídeo poco a poco. Nos dejan de 7 a 10 segundos para reaccionar y analizar a dicho cantante. Mis redes sociales las tenéis abajo en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para cualquier cosa que necesitéis. Si os gusta el contenido, por favor, os invito a suscribiros al canal, que es totalmente gratuito. Y sin más, vamos a empezar con Conjunto Primavera, El Triste con Tony Meléndez. Vamos allá. Se le nota como al principio un poquito nervioso. Eso también es normal. Está en una gala de premios. Un cantante siempre tiene que tener mucho respeto al escenario y sufrir esos nervios que siempre se sufren, porque si no, eso querrá decir que no le tienes respeto a tu trabajo. Así que es normal que, de cierta manera, aunque llevemos años cantando, tengas ese respeto, ese miedo. Aunque tampoco le llamaría miedo a aquello que sentimos cuando estamos en el escenario, pero respeto sí. Sobre todo respeto al escenario y respeto a lo que hacemos. Si se le escucha una voz un poquito temblorosa, pero yo creo que también, como es el principio de la canción, pues es que es normal. Tiene una voz de pecho que es impresionante. Impresionante. ¿Os habéis dado cuenta la forma de vocalizar que tiene? A ver, le pasa a mucha gente porque están cómodos así, vocalizando así de esas maneras. Hasta la golondrina migró. Con el morro hacia el lado, con el labio hacia el lado. No tiene nada de malo, pero es algo que también tiene algo de relevancia, por decirlo de alguna manera, porque es cierto que no vemos a mucha gente el hacerlo así. Pero bueno, cuando él lo hace así es porque se siente gusto así, se siente cómodo. Y la voz, pues lo que os comento, una voz muy, muy, muy grave y con mucho manejo, evidentemente. Mucho manejo. Ese principio le ha costado un poquito. Le ha costado un poquito. Pero no quiere decir tampoco que lo haya hecho mal, ¿vale? Es lo que os comento. Yo creo que tenía que estar nervioso, seguro, porque ya lo conocemos en el canal a Toni y sabemos que tiene una voz impresionante. Impresionante, impresionante. Esto era en los premios Bilboa del 2012. Es normal que se sienta un poquito de nervios y demás, pero yo creo que, a ver, es todo un profesional y evidentemente la actuación la sacará. Seguro, vamos. Qué triste, puse todo sin ti Ahora. Ahora, 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 ahora es cuando yo creo, intuyo, de que lo tiene muchísimo más controlado todo. Ha empezado un poquito nervioso, ya os digo, pero lo tiene muy controlado ahora. Ya, 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 lo ha empezado a controlar. Los mares de las callas se van Ese se van Una laringe muy alta, o sea, perdón, una laringe muy abierta con el velo del paladar muy alto para que salga Ese velo del paladar está muy, muy, muy alto, ¿no? Y luego lo que os comento, es algo como que él ya está empezando a ser consciente de que, de que evidentemente tiene que controlar un poquito más. Ha empezado un poquito nervioso, normal. Por muchos años de experiencia que tengas en un escenario, esos nervios los tienes que pasar. Porque si no, ya no sería respeto al escenario. Es lógico y es normal. Le he escuchado un vibrato, pero súper, súper, súper pequeñito. El típico vibrato de los argentinos. O sea, no sé si os habéis dado cuenta, si lo habéis percibido o no, no lo sé. Lo que pasa es que le, yo creo que como que se le ha descolocado un poquito, ¿no? Se le ha descolocado un poquito ese vibrato, ¿no? Porque o lo hacía liso o hacía vibrato. Y ha querido meterlo ahí en medio ese vibrato. No le ha quedado mal, pero sí que se le ha descontrolado un poquito. Eso sí que es verdad. Es que esa voz, esa voz tan grave, esa voz tan grave. Y cuando ya la sube a una voz de cabeza, es impresionante. Impresionante. Porque luego también los vibratos que tiene, que no es necesariamente en todas las frases que tiene vibratos, ¿no? Él lo dibuja así y lo quiere hacer así en según qué frases, ¿no? En todas. Deja él un poquito lineal, lo que es el final de la frase, y luego termina con un vibrato. Un flip. Esos finales están muy bien colocados. ¿Por qué? Porque tiene la laringe muy, muy abierta, con el velo del paladar muy alto, lo cual quiere decir que tiene una proyección extraordinaria. Vosotros mismos os tenéis que dar cuenta, ¿vale? O sea, la potencia que le sale en los finales de esas frases es espectacular. ¿Por qué? Porque abre la laringe y baja el velo del paladar. Es que no cabe ninguna duda que es todo un maestro. O sea, es todo un maestro regulando muchísimo la situación, regulando muchísimo el aparato fonador, regulando muchísimo el aire. O sea, es excepcional. Las dinámicas con las que juega Toni es de todo un profesional, evidentemente, ¿no? Es todo un profesional. Entonces, claro, algunas cosas simplemente son auditivas, ¿vale? O sea, auditivas. Y ya el hecho de que si quitamos el auditivo, le miramos el gesto y lo que hace y cómo lo hace, y ya nos damos cuenta de todo lo que vive en una canción. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Habéis visto la modulación del micrófono? Eso es muy importante. La modulación del micrófono es muy importante, sobre todo para el técnico de sonido, porque lo asorda, ¿verdad? Es una palabra típica mía también, asorda. Lo asorda y, claro, pues es que, a ver, es que si no se lo retira, lo, 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 vamos. Estará extraordinario el técnico de sonido también, por eso. Pero no, no, no. A ver, Toni no tiene ningún problema. A la hora de regular el micrófono, ni la respiración, ni nada. O sea, lo hace perfectamente. Además es que tiene muchas cositas en la voz. Recordaros que nos dejan de 7 a 10 segundos para reaccionar, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, tenemos que cortar el vídeo para explicar sobre todo lo que hace, ¿no? Y porque son directrices de YouTube. Ha hecho una escala descendente. Que siempre estoy hablando de ti. Que siempre, hacia abajo, estoy hablando de ti. Una voz de cabeza hacia arriba. No sabes que pensando en tu amor, en tu amor. Ese amor, la O, le beneficia muchísimo, muchísimo. Esa O está muy, 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 muy bien colocada, muy bien proyectada. Esa O es impresionante. Y ya os digo, el regular el micrófono como lo hace es espectacular. Espectacular. Lo regula espectacular. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Es que además... Lo que os comento. Regula muchísimo el micrófono. Se debe de escuchar súper bien. No está forzando absolutamente nada. Hace unos vibratos, unos melismas que son espectaculares. Y luego también esas transiciones que hace de una voz de cabeza a una voz de pecho. O una voz de pecho a una voz de cabeza. Que es excepcional también. Tiene manejo total de todo. Habido y por haber. Mirad la distancia del micrófono, eh. Es que no me digáis. Mirad la distancia del micrófono. Es que no me digáis, eh. Que no tiene potencia este hombre, por el amor de Dios. O sea, es que es espectacular la potencia que tiene. Espectacular. Yo creo que si se pone el micrófono en los pies se le escucharía igual. Igual. O sea, igual. Por lo que sea, se le escucharía igual. O sea. Quiero aclarar también, sobre todo. Antes de que me dejéis en comentarios nada. Que esta canción está en el canal por Yuri y por José José, evidentemente. ¿Vale? José José en el festival. ¿Vale? Entonces, no me digáis. No, es que esta canción no es de él. Ya lo sé. ¿Vale? Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé que no es de él. Sé que la cantó y la popularizó José José en el festival. En el festival de la OTI, si no recuerdo mal. Bueno, aquí en España se llama la OTI. ¿Vale? Por eso lo dije en la reacción, ¿no? Que era el festival de la OTI. Luego me corregisteis vosotros que en ese festival lo que se valora más es la letra como tal, no la voz del cantante. No sé, no sé cuántas. Y digo, madre mía. Digo, pues es que, no sé. O sea, no sé qué clase de festival sea ese. Pero vamos, menos mal que ya no está. O sea, el festival de la OTI. Porque es que si no, si valoran la letra de una canción, que me parece estupendo, cuidado, ¿eh? Pero que también deberían de valorar la forma de cantar del cantante, ¿vale? Eso sería lo ideal para que el mundo de la industria musical siguiera adelante, sobre todo, ¿vale? O sea, no solo la letra, porque hay cada letra que tela. Pero sí, sabemos que no es de Tony Melendez esta canción. Lo sabemos, lo sabemos. Espero que hayáis visto hasta aquí el vídeo antes de iros. ¡Anda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bonito! No me esperaba este cambio. Por eso no os digo yo que yo no veo los vídeos previos. Y luego sale lo que sale. Por eso muchas veces os pido los links. Porque yo, a mí si me decís, reacciona a tal no sé qué. Yo cojo el vídeo que me da la gana y que me apetece. Entonces, claro, luego me decís, no, es que tiene versiones mejores. Es que no me dejáis el link. Entonces cojo la que me apetece. Y la que veo, que pongo segundos de canción y veo que se escucha bien, ¿vale? Pero como no me dejáis el link, y así no tengo duda ninguna de vuestras necesidades y lo que queréis en el canal. Porque si no, yo me vuelvo loca. No sabía que iba a empezar otra canción. No tenía ni idea. Creía que iba a ser el triste toda la canción. O sea, esta canción, ¿cómo se llama? Ya me perdonaréis, ¿eh? Te amo cuando solo quiero odiarte. Te busco, pero no logro encontrarte. Ay, qué bonito, ese vibrato, es precioso, es precioso. Se nota muchísimo que aquí está muchísimo más cómodo cantando la canción. No sé si esta canción ya será de él, o sea, de Conjunto Primavera, no lo sé, no lo sé. Pero se nota muchísimo que está muy, muy, muy relajado cantando esta canción. Y sobre todo controlando esos vibratos, ¿vale? Al principio, en la canción del triste también tenía y tiene esos vibratos, ¿no? Pero yo creo que estaban un poquito más descontrolados. Pero se nota muchísimo que aquí lo controla muy bien esta canción, los vibratos. No sé por qué. Qué bonito. Me aferro a pensar que pronto vuelves. Tiene una voz preciosa, ¿eh? O sea, además es que hace las transiciones de voz de pecho a voz de cabeza que son espectaculares. Espectaculares porque no se les nota en absoluto, no se les nota nada esta transición que hace, ¿no? Y eso es de un buen cantante. Hay cantantes que paran y van a una voz de cabeza, pero en este caso es... No sé por qué... Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por ponernos un ejemplo. Él hace las transiciones sin parar, todas directas, ¿vale? Y hay cantantes que eso no lo hacen. Y tiene unos dejes también que son muy aragoneses de aquí. Esos son muy, muy, muy de Aragón. Las Jotas, muchas Jotas aquí de Aragón. Es como... No sé por qué tienen esa manía de hacerlo así, ¿no? Pero, no sé. A mí es que no me gusta hacer eso, ¿no? No va conmigo. No va conmigo. Lo has dicho tantas veces y yo necio no creeré. La relajación que ha tenido ahí de Mandíbula ha sido espectacular. Y si no, echar para atrás un poco y verlo, ¿vale? O sea, es que está súper relajada la mandíbula, súper relajada. Fundamental para cantar también. Y te maldico y te culpo de lo malo que me pasa. Sin ti todo me lastima. Yo no sirvo sin amarte. Oye, si es que... Si es que de verdad, ¿eh? Si es que está en un tono... Es que está en un tono mogollón de grave y pasa una voz aguda que es impresionante. Pero bueno, o sea... A ver, lo que os comento lo tenemos en el canal. Lo teníamos en el canal. Lo tenemos en el canal. Con otra reacción de él solo. Tony Meléndez no estaba con el grupo Primavera. Con el conjunto Primavera no estaba, ¿vale? Pero sí que me impresionó bastante por la voz... Es que el bozarrón que tiene. De chinga madre. O sea, tiene un bozarrón que es... Que es espectacular el bozarrón que tiene este hombre. Espectacular. Hay veces que sí que es cierto, como la primera canción, que se ha puesto un poquitito como que nervioso, un poquitito. Pero es que es totalmente normal. Es normal. Es que es normal. Lo que es indiscutible es la voz que tiene. Eso es indiscutible. O sea, quien diga lo contrario que se lave los oídos. Punto. El manejo del micrófono fundamental. Los vibratos que hace, extraordinarios. La banda como tal, suenan de lujo. O sea, suenan súper bien. Súper bien. Suenan muy bien juntos. Muy bien juntos. Como mato este amor que me lastima. ¿Cómo se quitan estas ganas de llorar? Mirad la distancia del micrófono. Mirad la distancia del micrófono. O sea, mirad la distancia del micrófono. Por favor, os lo pido. O sea, es que no es moco de pavo. ¿Vale? Y ahí no lo tiene muy apartado. Cuidado. Que es que lo he visto el micrófono por aquí. O sea, he visto el micrófono que estaba por aquí. Y más abajo también. Cantándolo, ¿vale? Cantándolo, pero por ahí también. O sea, el micrófono está... ¡Ete tú a saber dónde está el micrófono! ¡Ete tú a saber! Es espectacular el chorro de voz que tiene este hombre. Vale. A ver, igual que os digo lo bueno, os digo lo malo. Ya lo sabéis. La voz lineal en absoluto, ¿vale? Eso también hay que destacarlo. No tiene una voz lineal para nada. Todo lo contrario. Es espectacular. Tiene muchísimas cosas. O sea, muchísimas cosas en la voz, ¿vale? Ha cambiado otra vez de canción. Si no me equivoco, ¿vale? Si no me equivoco. Creo que son tres canciones. El triste, la otra y esta. Creo que son diferentes. A no ser que hayan cambiado el compás de la canción, que también puede ser. Porque los compases de la canción también se pueden cambiar en un momento dado, ¿no? O sea, eso no influye para nada. El tono no, ¿ves? El tono de la canción siempre tiene que ser el mismo. Corregirme, si me equivoco, creo que esta es una tercera canción. Creo. Y claro, como de hecho solo lo conozco a él solo, sin el conjunto primavera, pues claro, no sé. No sé los temas que son, ¿no? Normal. Además, es que hay una voz por detrás más aguda todavía. O sea, él la tiene grave. La tiene grave con una voz de cabeza, ¿vale? Si tú no estás. Una voz grave de cabeza. Pero es que luego hay una voz aguda que es impresionante también, que yo no sé quién la está haciendo. No sé quién la está haciendo, ¿vale? Pero es que es estupenda esa voz también. Es estupenda. Evidentemente la estará haciendo alguien del grupo, del conjunto, ¿vale? Perdóname. ¡Uy, qué bonito! Se la ha descontrolado un poquito ahí. Se la ha descontrolado un poquito y el vibrato final. Se la ha descontrolado un poquito, un poquito, un poquito. Y sigue con esa laringe muy abierta, con ese velo del paladar muy alto. Si tú no estás. Sabemos que la voz es en directo totalmente. Creo que los instrumentos no. Porque lo que no me parece normal es que el teclado no lleve cables. Y que yo sepa, no hay teclados que sean inalámbricos. Por el momento, cuidado, ¿eh? Por el momento, que yo sepa. Pero la voz no, la voz. La voz es en directo. Creo que tiene... Bueno, es que iba a decir, creo que tiene... El saxo tiene un micrófono. No tiene que ver nada, ¿vale? Aunque tenga micrófono, no puede tener apagado. Y hacer playback totalmente de lo que es la música, ¿no? A ver, aclararos una cosa, ¿de acuerdo? Cuando yo me refiero a que es playback, no quiere decir que no sean ellos los que tocan. ¿Vale? Quiere decir que la grabación de estudio está sonando ahí. Y ellos son los que tocan por encima. Ellos mismos propios. De ellos, ¿vale? Ellos. La canción de ellos. O sea, no penséis que hacer playback es que cante una persona, que cante otra persona diferente a la que está en el escenario. No. No. ¿Vale? Playback es eso. El meterse en una pecera, el grabarlo, y luego ir a unos premios Billboard, por ejemplo, meter la grabación y que ellos estén cantando o tocando por encima. Pero ellos mismos. O sea, la grabación de ellos. En el estudio de ellos. No de cualquier persona ni de cualquier instrumentista. ¿Vale? Es que sois la leche. Me dejáis cada comentario que es que sois la leche. Y yo sé que no leís todos los comentarios, pero os partiríais la caja, ¿eh? O sea, os partiríais la caja de todos los comentarios que leo. O sea, pienso perfectamente. No lo he podido ver muy claro, no lo he podido ver muy bien, ¿no? Pero, o sea, el manejo que tiene Tony de todo es espectacular. ¿Ha empezado nervioso? Yo creo que sí que ha empezado nervioso. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Los nervios en un escenario, cuando subes a un escenario, siempre hay que tenerlos. Porque si no, eso quiere decir que no le tienes respeto a tu trabajo. ¿Vale? Yo, después de más de 25 años cantando, le tengo un respeto brutal al escenario. ¿Vale? Brutal. Porque siempre hay que tenérselo. Siempre hay que tenérselo. Entonces, si no se lo tienes, ya te puedes ir a... Ya te puedes jubilar. Ya te puedes jubilar. Ese respeto lo tienes que tener siempre. Y él lo tiene y lo ha tenido en esta actuación concretamente. Lo ha tenido. ¿Qué decir? Pues es que ya lo he dicho todo de Tony. O sea, es que tiene una voz espectacular. O sea, tiene una potencia que es brutal. Juega con muchos vibratos. Sí que es verdad que a alguno de ellos se le ha descontrolado un poquito. Pero pienso que es por lo que os digo. Porque estaba tensionado y estaba como que un poco nervioso a la hora de hacerlos. Pero, o sea, no cabe ninguna duda de que tiene un bozarrón este hombre. O sea, totalmente. Nada más. No tengo nada más que deciros. Simplemente que gracias por haber estado conmigo en el canal en este vídeo, en esta reacción. Y esperando a veros en la próxima reacción. Por favor, os lo pido. Seguirme acompañando, por favor, os lo pido, para seguir adelante con el canal. ¿De acuerdo? Nos vemos muy pronto en octubre del 2022 en México. Nos vemos por allí. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Chao. 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 Gracias.